Hola que tal amigos, hoy les traigo algunas curiosidades de Chris Redfield, bueno que no se hable mas comencemos. Chris Redfield es considerado por muchos fans y por fuentes oficiales de Capcom como el mas importante protagonista de la franquicia puesto a que la mayoría de la historia está relacionada con él directa o indirectamente. Chris salva a Jill de los Cerberus al inicio de Resident Evil, él también es la razón por la cual Claire va a Raccoon City, lo que lo hace un personaje es clave en la historia ya que sin él la historia no sería la misma. Es el primer personaje jugable de toda la saga. Posee una chaqueta que dice hecho en el cielo, Claire también lleva una en Resident Evil 2. Es el personaje que más ha aparecido en juegos de Resident Evil así como también en los crossovers y mangas entre otras cosas. Tuvo un cambio físico, esto se debió a que este tuvo una gran desventaja contra Wesker en pelea de la isla Rockford, luego de jurar acabar con un brela Chris se dedicó a ejercitarse para su próximo encuentro con Wesker. En el escenario TIB de Resident Evil Outbreak se pueden encontrar dos ítems especiales Chris X Ray Picture y Chris Medical Charts. En Resident Evil 6 su compañero es un hombre, pero en los demás Resident Evil en los que ha aparecido, su compañero siempre ha sido una chica. Usa rodilleras en todos sus trajes principales a excepción de su traje de Stars alternativo usado en la isla Rockford. Este personaje también se ve en la película Resident Evil Afterlife, interpretado por el actor Wayne Worminger. Como también podemos ver en todos los Resident Evil, Chris siente algo por Yale Valentine y viceversa. Es el único personaje jugable en toda la saga de videojuegos que ha aparecido en la historia de tres juegos cronológicamente consecutivos, Resident Evil Revelations, Resident Evil 5 y Resident Evil 6. La historia de Chris comienza en julio de 1998, dos meses antes del brote de Raccoon City. En Resident Evil Revelations Jessica Sherawat siente algo por Chris, lanzando muchas indirectas a este, las cuales él ignora, a lo que Parker Luciani comenta puede que ya esté ocupado. Jessica refiriéndose a Chris y Jill. Fue entrenado personalmente por Wesker en los Stars, es por ello que Wesker lo considera uno de los mejores miembros. En Project X Zone es la primera vez que Nemesis y Chris se encuentran cara a cara. Chris posee la habilidad y conocimiento para manejar vehículos militares así como también vehículos aéreos. Es el mejor y más destacado miembro de Stars por su experiencia, conocimiento, y habilidades. Posee una gran habilidad y destreza usando el cuchillo así como una puntería excepcional la cual lo ha llevado a ganar competencias. Se suponía que iba a estar solo en Resident Evil 5, pero más tarde Capcom decidió agregar a Sheba para poder hacer un juego cooperativo. Es el máximo enemigo de Wesker y de Umbrella. Se unió a los Stars por recomendación de su amigo Barry Burton a el cual le pediría unos años después que se uniese a la BSA. Posee una Samurai Erge Custom, arma oficial de los Stars. Chris tiene un punto débil, Claire y Jill, de estar alguna en peligro. Chris cambia su misión para ir a rescatar a cualquiera de ellas como sucedió en Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 5 y Resident Evil Revelations. León S. Kennedy tiene un vínculo con Chris a través de Claire, se han visto la cara solo dos veces. Bueno amigos, eso ha sido todo espero que te haya gustado, denle like y suscríbete a mi canal, quiero mandar un saludo a Maestro Crack, a su hermano Renato, saludo a Tobias Núñez, y saludos a Dante López, saludos amigos cuídense mucho. Gracias por ver el video.